Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro episodio más de Bully. Vamos a continuar por donde lo dejamos, estaba durmiendo para no... Voy a ver al director, what? Digo, voy a dormir, así empezamos el día haciendo misiones desde por la mañana y tenemos más tiempo y no tengo que venir a dormir luego. Pero parece que la misión es ir a ver al director, wow, esto no me gusta. Esto quiere decir que el final del juego está súper cerca. Vamos a ver qué pasa. Es unido, así que la misión es un hombre, pero en tu caso, voy a hacer una excepción. Una excepción? Cool. Sí, eres, sin duda, el niño menos popular en la escuela ahora mismo. Incluso ese niño chico que se hermosa es más popular que tú. Coincidentemente, también me ha dado cuenta que eres un puso, lejos, maldito, maldito, maldito. Sí, bien, ya lo sabía que. Muy drog. Un comision hasta el fin. Bueno, tienes que buscar tus talentos comedicos más allá abajo, chico. ¡Suscríbete! Gary Smith! Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man. Blind. And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. You gotta be kidding me. You are leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now, get out! Whatever, man. Te han expulsado. Last time I drink coffee, sir. Ugh. No he pude llevar el uniforme del colegio. El otro día le compré algo de ropa. No sé... Creo que le compré esto. Vamos a llevarlo así. Y bueno, creo que esta es la última misión del juego, chicos. Así que me da a mí que este es el último episodio que vamos a tener de Bully. No sé... Dr. Crabblesnitch dice que tienes que ser feliz conmigo. Hey, Jimmy. ¿Cómo estás? Terrible. Todo el mundo me odia. Todo el mundo me odia. Todo el mundo te odia. Todo el mundo te odia. Pero todo el mundo me odia. Sí, eso es verdad. Esos niños son malos, pero yo intenté. Lo sé. Quiero decir, yo intenté hacer lo correcto, hacer las personas felices, parar todo el lucho, hacer que todos se calme. Ahora todo el mundo me odia. Las personas me odia a mí, y ahora soy una broma. Porque, Gary, debe haber sido. I know. I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback and you're acting like a baby. You're pathetic. I've been expelled. They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon, then I'm out of here. How was that a minor setback? Losers. Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. We gotta prove Gary was behind everything. We don't even know if it was Gary. All we know is townie kids beat up a bunch of Bulwark kids. I mean, I don't even care anymore. Well, we've got to find out what's going on. Come on. Okay, but if we're gonna take on those townies, we're gonna need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell. He'll be at his house at Old Bulwark Vale. Vamos para allá. Aunque yo recuerdo que hay misiones que todavía no he hecho. Quizás es por la hora. Pero me suena que hay alguna misión con Zoe. Que es la chica del grupo de los malotes. Que no he hecho. Ah, claro. Estoy expulsado. No puedo ir a clase. Eh... Pues vamos a ver esta misión. Yo creo que esta misión es la última del juego. Así que, bueno, supongo que después de hacer esta, no se puede hacer ninguna otra. Pero a mí sí que me suena que... Que hay otra. Que hay más misiones. Para ser claro. Si son por hora, pues no voy a poderme a esperar a que llegue la hora, la verdad. Pero me suena que sí que hay una misión en la que vamos con Zoe a destrozar cosas en una fábrica. No sé si es por aquí... No. En la fábrica aquella que fuimos a hacer fotos a los malotes cuando estaban metiendo las ratas en los libros. Creo que esa fábrica hay que destrozarla con ella en una misión. Y también hay otra de un robo de bicis o algo de eso, me suena. Vamos sin casco. Bueno, esta scooter se conduce un poco mal, pero... Creo que cuanto más tiempo va sobre la scooter sin casco, más te sube la búsqueda. Si no recuerdo mal... Pero bueno, si al final faltan misiones por completar, pues... No son muy relevantes en lo que es la historia principal del juego, que es lo que estamos viendo. Así que no pasa nada. Solo que me habría gustado, pues completarlas todas, pero bueno. Como algunas misiones son dependientes de la hora que es en el juego, pues... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Los generadores de energía están sobrecargados Reinicia los interruptores de generador para recuperar la energía Déjame, hombre Oye, oye Me acabo de dar cuenta de que tengo que defender a Shoui ¿De quién? ¡Ve al edificio Red Star! No hay nadie aquí Ahora te caminas hasta la planta química Mira, aquí hay un lanzapopas Hay que deshacerse de Omar Es la mano derecha de Edgar Claro, Shoui, amiga Pero es que a mí mientras me están pegando, ¿sabes? Ve al depósito de trenes Y encuentra un camino No me quiero quitar el tirachinas ¿Qué? Can't have a switch Se está lloviendo Encuentra el interruptor para que Shoui pase No me importa A ver, te camino hasta la planta química. A ver, te encontré el botón correcto. Qué nublado está el día, ¿eh? El día, en la realidad, menos aquí donde yo vivo, está también súper nublado. No creo que pueda con todos. Agárrate, Jimmy, ya verás. Agárrate, Jimmy, ya verás. Encuentra a Mar y consigue la llave de la planta. Levanta, levanta. Y el otro que está mirando. Sí, sí, pégale a Omar este. Dar una paliza. Vamos a pegarle a este, que está molestando ahí con los petardos. A ver si te explotan en la mano, ¿eh, amigo? Bueno, esta parte de la misión es difícil, ¿eh? Busca a Edgar en la planta química. Quiero recordar que era complicadita. No puedo pasar. No puedo pasar. No sé por dónde quiere que vaya, la verdad. Por aquí. La verdad es un poco confusa la vista aérea. ¿Hay alguna escalera o algo? No puedo pasar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.